Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dadiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.